bienvenidas a un vídeo más aquí en su canal en esta ocasión traigo un set en uñas muy cortas ya para aquellas personas y para aquellas suscriptoras que me lo han estado pidiendo para todas aquellas que no les gustan las uñas largas yo les voy a hacer aquí en este vídeo un diseño en uña corta para que vean que todos mis diseños pueden hacerse en uña larga y en uña corta estas uñas son unas uñas en número 2 aquí se va a ver que lo voy a poner en el número 3 pero la verdad es porque el número 1 me lo metí debajo de la uña natural entonces quedan del número 2 y aquí como siempre vamos a poner la primer perla en el área de peralte vamos a llevarla del lado a lado una suscriptora me preguntó que si yo no llevaba el acrílico del lado al lado no lo entendí muy bien del lado al lado de la uña no lo entendí muy bien este yo la verdad pues a mi parecer siempre las llevo del lado al lado nunca dejó ni un pedazo de la uña sin acrílico puesto que si yo dejara eso este la uña mose que se me caería se quebraría no tuviera muy buena estructura ni tampoco sería el trabajo limpio entonces no le entendí muy bien a mi suscriptora de lo que me quiso preguntar estas son las uñas del número 2 en punta cuadrada la punta normal la punta que casi todas las usan en el salón es punta cuadrada y aquí pusimos la segunda perla en el área de media uña después aquí vamos a estar poniendo la última perla en el área de cutícula recuerden que si ustedes van a utilizar acrílicos de color como este que es el negro en este caso ten hay que tener mucho cuidado al momento de aplicarlo cerca de piel porque como es muy escandaloso tiende a mancharse mucho a mí me pasó en este diseño pero gracias a dios pues se puede quitar rápidamente con el pincel humedecido con monómero bueno aquí en el dedo del en el dedo del medio vamos a estar utilizando el acrílico ciruela de la de fantasíneos este acrílico es como un guindo muy 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 quemado está pero muy bien bonito y si y este está perfecto para esta ocasión este diseño va a ser en efecto mate me gustó bastante hacerlo en efecto mate quise hacer algo diferente ya que siempre los hago con brillo pero pues ahora dije voy a hacer el mate y pues aquí se los traigo así la verdad este set me gustó bastante ustedes al final ya cuando se den terminar las uñas y ya que les muestro este el resultado final la verdad espero me den la razón a mí se me hicieron bien bien bonitas bien como muy elegantes y este aparte de elegantes pues muy acorde con estas temporadas navideñas y de año nuevo y para el uso diario también se pueden utilizar bueno que como pueden ver estamos haciendo la misma aplicación que en el dedo del anillo solamente que aquí en diferente tono también te recomiendo que cuando vayas a aplicar un color muy pigmentado te pongas una capita de acrílico cristalino en tu uña natural antes de aplicar el color para que no se te llegue a pigmentar ya que estos tonos suelen pigmentar la uña este casi siempre no estoy diciendo que siempre casi siempre por decir yo ahorita que ya me las quite y todo a mí se me quedó el pigmento pero lo bueno es que yo me pongo a este esmalte transparente antes de aplicarme cualquier set y en el esmalte se me quedó el color o sea pigmentado creo yo que si se lo ponen en uña natural sin protección sin ponerle la capita de acrílico cristalino creo que si se les pigmentaría entonces es un dato que yo les paso a dar muy importante muy 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 importante chicas porque este si no se van a estar dañando sus uñas naturales y para quitar la pigmentación pues puede ser que ustedes la tengan que limar y pues así se la van a estar maltratando puesto que las van a tener que adelgazar un poco hasta poder quitar lo que es el pigmento bueno aquí ya estamos en la parte del limado estas uñas están muy muy pequeñas y se liman igual manera de igual manera que cuando son unas uñas largas primero empiezo por faldones y luego por laterales después punta y después de una limada envolvente para dar estructura a la uña y así terminar con el limado después de limar la ideal estructura vamos a estar pasando a darle pulido con con el buffer de fantasíneos para terminar lo que es este la limada y pulida de la uña espero chicas que les guste que les agrade agrade bastante este diseño a mí la verdad si me gustó mucho 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 yo espero que también a ustedes les agrade bastante este que se suscriban al canal si no está suscrita que te hay perdón que te des una vuelta por mi canal y veas el contenido que tengo tengo varios vídeos muchísimos vídeos en lo que te puedes entretener y ver mientras esté checando el canal y ya decidir si te quieres suscribir bienvenida y o bienvenidos si se suscriben también les recomiendo que le den un clic a la campanita de notificaciones para cada vez que yo suba un vídeo a ustedes lleguen la notificación déjenme sus comentarios y compartan los vídeos por favor chicas que ustedes con eso me estarían ayudando bastante compartan los para que más gente los vea para que más gente vean los vídeos y puedan agarrar tips o lo que les sirva recuerden que ustedes pueden agarrar lo que les sirve lo que no pues dejarlo de largo y pues bueno muchas gracias por tanto apoyo chicas por todo el cariño que me han estado dando y en cada comentario que ustedes me dejan yo lo veo y les dejo mi corazoncito para que sepan que ya lo leí en el vídeo anterior creo que si los he leído en los comentarios pero no los he puesto el corazoncito pero ya casi la mayoría los he visto por eso les digo que me creo me comentaron en ese en ese vídeo lo de que si llevaba que si llevaba por completo el acrílico de lado a lado de la uña es por eso que se los estoy comentando y pues bueno este es el pincel pure color número 5 del que estoy utilizando para la tercera dimensión por si lo quieren buscar en internet creo que en ebay o en amazon creo que lo pueden encontrar y para la aplicación del acrílico como siempre les comento es el número 8 el que uso de frida calo este esta va a ser una rosa muy básica muy fácil solamente le hice muy pequeña puesto que la uña es muy pequeña pero la verdad se va ya ustedes verán al último el resultado como se ve bonita voy a hacer dos rosas les voy a mostrar cómo hice una y a la segunda ya no se las muestro puesto que es lo mismo y este a esta uña la voy a estar decorando con algunos balines eso tampoco se los mostré pero si les voy a estar mostrando la decoración de las otras uñas y el gel con el que vamos a estar dando el efecto mate va a ser el de ms ese gel yo se lo recomiendo 100% con ese gel quedan las uñas perfectamente el mate y la verdad dura bastante tiempo el gel no se cae ustedes lo pueden curar si tienen lámpara led pues de 60 segundos en adelante y si tienen lámpara uv o v pueden este curarla de dos a tres minutos para que les seque muy bien hay mucha gente que me pregunta que si cuánto cuánto tiempo duro yo en secar o sea cuánto le pongo yo la lámpara para sacar mis es mis esmaltes de gel o miguel finalizador bueno como mi lámpara es led y v o sea es ambas en una yo la pongo 60 segundos y con eso es más que suficiente aquí les enseño el que el constructor me han estado comentando también me comentaron una amiguita que también este gel se le hizo a ella como piedra a mí la verdad no se me hizo no se me ha hecho mal este este gel este me ha funcionado también me ha funcionado mucho el acrílico cristalino que yo utilizo también es el de mc y la verdad tiene una transparencia muy muy bonita solamente cuando empiezas a ver fallos en tus materiales es porque ya se te contaminaron es porque ya los dejaste abiertos y les entró cualquier tipo de polvo y es muy fácil que se contaminen nuestros nuestros materiales y se nos echen a perder chicas por eso después de cada aplicación que ustedes hagan en uñas de uñas este ustedes traten de cerrar sus materia o sea antes de empezar a limar antes de empezar a hacer polvito traten de tener cerrados todos sus frasquitos de materiales ese es el gel fan de mc para hacer el efecto mate y aquí lo mostrará aplicando en todas las uñas sin tocar las piedritas porque si las llegan a tocar también sus piedritas van a perder el brillo tienen que sellar bien laterales y tienen que sellar bien puntas para dejar el gel uniforme bonito y que no se les vaya a craquelar o levantar de las orillas porque también eso es lo que pasa cuando no sellamos bien laterales ni punta es lo que pasa y pues esperando que les guste bastante como pueden ver en este diseño si me hice el dedo del pulgar quería mostrarles cómo se veía un set en una mano completa no las dos manos porque ya me sería más difícil quitármelas y todo eso pero de perdida en una mano se las estaré subiendo completa y pues bueno aquí con mi solución mágica que como dice nuestra amiga de las creation cada quien inventa sus soluciones pues voy a estar limpiando con una gasita que no deje pelusa y las uñas para que ya queden completamente mate y a continuación solamente me aplicó aceite de cutícula y les muestro el resultado esperando que sea todo su logrado y los invito a suscribirse comentar dejar su like y compartir chica por favor que no se les olvide compartir como pueden ver ese es el resultado final la verdad a mí me encantaron este tipo de uñas aunque son muy pequeñas y muy pequeñas muy chiquitas me gustaron bastantes pues aquí a continuación la fotito recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo digo neos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez un saludo